de la historia del fútbol en México. El entrenador más relevante en la historia de este deporte murió hoy. Nacho Trelles sufrió un infarto a los 103 años. Un tipo ingenioso, agudo, original y charachero genuino, avanzado tácticamente revolucionario e innovador. Todo eso menos intrascendente. Nació en Guadalajara, pero creció y murió en la colonia San Miguel Chapultepec de la capital. Jugó en el Necaxa, a donde se fue a probar con su amigo, el conductor de TVE, Daniel Pérez Alcaraz. Ganó un par de títulos como jugador en 34 y 38 con el Necaxa. Anduvo en América, Monterrey, Chicago, la Liga Primera en los Estados Unidos y finalmente en el Atlante. Como futbolista inactivo sufrió fractura de Tibi Peroné y tuvo que retirarse prematuramente. Se convierte en entrenador y de inmediato asciende al Zacatepec, se corona con el Marte, vuelve con Zacatepec y gana dos ligas, dos copas y es campeón de campeones. Va a Toluca y sigue convirtiendo todo en oro. Gana dos ligas la CONCACAF y el campeón de campeones. Ojo, todo en torneos largos. Va a Cruz Azul, su gran amor, y gana dos ligas. Dirige al Atlante, América, Puebla y UDG, con menos fortuna, pero algunos subcampeonatos. Siete títulos en torneos largos. Ferretti tiene siete, pero en cortos. Único junto a Bucetich, con títulos de liga en cuatro equipos diferentes. Primero en títulos profesionales con 15. 1,081 juegos dirigidos en primera división. Segundo lugar histórico, solo detrás de Ferretti. Dirigió a la selección en los mundiales de Chile 62 e Inglaterra 66. Consigue para México la primera victoria en un mundial. 3 a 1 contra Checoslovaquia, que era subcampeón del mundo. Esto fue en Chile 62. Dirigió en siete etapas diferentes a la selección y 142 partidos. Pero Donacho era también un costal de mañas. Sus tácticas dilatorias y frases futboleras son memorables. Aventaba balones en pleno juego y se metía a la cancha para romper el ritmo de los rivales. Donacho, ¿qué piensa de los clásicos? ¿Clásicos? Clásicos los cerillos, contestó alguna vez. En un juego, el árbitro Arturo Yamazaki le dijo, tras una serie de reclamos de Nacho, o se va usted o me voy yo. Le dijo al árbitro, pues váyase usted porque yo estoy muy a gusto, dijo Donacho. Después de un juego en el que México ganó el partido, un reportero se acercó y le dijo, ganamos Donacho. El técnico le dijo así, ¿con qué número jugaste? Después de una derrota, ¿por qué se desordenó el equipo Nacho? Y contestó, no sé, yo los dejé bien ordenados. Roberto Gómez Bolaño se inspiró en él para el personaje del entrenador de las películas El Chanfle. Nunca, nunca mejor aplicado el término de genio y figura hasta la sepultura. ¡Gracias!